¿Quién es la fecha? Campesinos, me buscamos por aquí, Cucharita, por aquí, La Junta. Adentemos con campesinos, así. Eres en el verbo, con tanta mujer que venimos de él. Así soy el hermano, me pese, y me den apoyo a las ausencias, soy mi papá. Eres en el mapa, un tanta mujer que me roca, y el nacimiento a la fruta, le hablo cerca, y le trae el suelo de mi garantía. Aunque soy comunista, y acá por izquierda, de la derecha, que soy periodista, que con la derecha resulta que de vivir una es paz. Yo soy campesino, trabajador, poco de Puyolta. Y me voy a ir en el mundo y en la envejeuda. Yo soy campesino, trabajador, poco de Puyolta. Y me voy a ir en el mundo y en la envejeuda. Lo mismo, tiene tres estrofas, entonces, se varó un camión. Y de ahí salió esto que hizo. A complacerlos a todos. A complacerlos a todos. ¿Y dónde están los de la cucharita? ¿Sabe cómo dicen? ¡Esa dice así! ¿Cómo no recordar esto cuando estaba entre veras en nuestros campos? ¿Cómo no recordar esto cuando estaba entre veras en nuestros campos? No recordar esto cuando estaba entre veras en nuestros campos? Una cucharita que se me regala la amistad y la cucharita se me perdió, 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 por eso que vivo aquí a bailar. Una cucharita que se me regala la amistad y la cucharita se me perdió, 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 la cucharita se me perdió. Gracias.